Onda UNED Imágenes y sonidos hasta donde estés Onda UNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Onda UNED? Bienvenidos a un programa más de Zona Experimental En este programa número 4 Me encuentro con Ronald Sánchez, el director de aquí de Lice Hola, un gusto nuevamente tenerlos por acá En este cuarto programa de esta serie Que decidimos hacer como un proyecto meses atrás Y aquí vamos, con este compromiso Y siempre bienvenidos por acá Recuerden siempre que estamos haciendo estos programas desde Lice Que es el Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales En donde se desarrollan diferentes proyectos Trabajos finales de graduación Trabajos de diferentes carreras Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de uno De la carrera de Ingeniería Agroindustrial Correcto, es de parte de la carrera de Ingeniería Agroindustrial Una de las carreras que tenemos Destacadas acá en el Lice Para hacer diferentes proyectos como el que vamos a presentar hoy Y es justamente ese proyecto del que les voy a hablar Porque hoy vamos a hablar del tacaco Vamos a hablar de este proyecto Se llama Evaluación de los Aspectos Nutricionales Físicoquímicos y Sensoriales De los Materiales Genéticos del Tacaco Cocido Y en época lluviosa Para su incorporación en la dieta del consumidor costarricense Entonces, junto con mis compañeras Sharon Jiménez y Dalit Quezada Vamos a ir conociendo toda la información Que podamos recabar sobre el tacaco Y sobre este proyecto tan importante Ronald, tal vez si nos contás Como resumido qué es lo que vamos a ver ahora Ok, primero te pregunto ¿Vos si conoces el tacaco? Porque esta es una inquietud que hemos tenido con este proyecto Es difícil No lo he probado, no lo como, no lo consumo normalmente Y puedo confundirlo con cualquier otra verdura Básicamente no lo conozco Bueno, pues es importante destacar Que este es un proyecto orientado a lo que es el rescate del tacaco Era algo que, un producto nacional, verdad Que se consumía mucho antes por nuestros abuelos, nuestros padres Pero actualmente se ha dejado de consumir Y hay un poco de escasez O esa conducta culinaria que tenían nuestros abuelos No fue correctamente transmitida Y ahora se ha dejado su consumo Entonces es importante ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a ver un poco el recorrido Como ya saben, estamos trabajando con tacaco Vamos a hacerle análisis químicos al tacaco Es importante que conozcan toda la metodología Como la estamos realizando Que hay todo un conocimiento científico detrás Que estamos aplicando Para darle esa certeza y esa confiabilidad A los resultados que vamos a obtener Al final, ¿qué vamos a obtener? Bueno, conocer la información nutricional del tacaco Cuánto contenido de agua Cuánto contenido de proteínas Cuánto contenido de carbohidratos Cuánto contenido de líquidos De lípidos Y al final vamos a generar como esa etiqueta O ese valor nutricional del tacaco Que no lo tenemos en este momento También, otro de los objetivos del proyecto Es investigar o trabajar sobre cocción Que es muy importante, ¿verdad? Tener esos tiempos, esos criterios científicos De determinación de cuándo un tacaco Está correctamente cocido y óptimo para consumo Y finalmente, vamos a hacer una pequeña degustación ¿Verdad? No podíamos hablar de tacaco Sin probar ciertos platillos Que hemos elaborado con este producto nacional ¡Qué delicia! Porque ya van a ver ustedes todo lo que vamos a probar Y Ronald, me gustaría que les contes a las personas Que nos están viendo ¿Cómo es que llega este proyecto a LICE? ¿Verdad? Porque sabemos que LICE es un laboratorio de puertas abiertas En donde se pueden presentar proyectos Y venir a hacer ciertas pruebas y demás ¿Cómo llega el proyecto del tacaco aquí? Ok, súper importante, ¿verdad? Destacar nuestra postura De que es un laboratorio con puertas abiertas Para trabajar con el público nacional Nuestras compañeras, ¿verdad? Que ya las van a conocer más adelante Carol Saravia y Michelle Loria Son las gestoras del proyecto Ellas son las promotoras Ellas han ido formulando el proyecto Que tiene que seguir todo nuestro camino Que hemos dicho ya antes, ¿verdad? Pasan por revisores dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Lo aprueba la carrera de Ingeniería Agroindustrial Lo aprueba la Comisión de Investigación De la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Ya una vez que va recorriendo ese camino, ¿verdad? Se buscan los actores Como en este caso Que vamos a tener la participación de Don José Que es el productor Con el cual se está trabajando activamente este proyecto Para poder tener esa creación final del proyecto Aquí en el ICE Este producto final aquí en el ICE Y poder iniciar con lo que es la investigación como tal, ¿verdad? Si no se sigue ese camino Difícilmente vamos a poder fundamentar o sostener el proyecto Entonces siempre ese es nuestro camino a recorrer Bueno, entonces un agradecimiento enorme Al ICE, el Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales Y vamos a ir a otra parte del laboratorio Donde vamos a conocer otras personas protagonistas De este proyecto Delta Caco Continuamos con más de Onda UNED Onda UNED Acortando distancias Muchas gracias Diana Mi nombre es Dalit Quesada Soy estudiante productora de la UNED Y nos encontramos con Doña Michelle Loría La cual es ingeniera agrónoma Con especialidad en estadística ¿Cómo está Dalit? Muy buenos días Bienvenido aquí al Laboratorio de Investigación Muchas gracias Es la primera vez que yo estoy acá Sí, muy bonito Muchas gracias Bueno, como nos mencionaba Diana Con Don Ronan Estamos hablando del TACACO Cuéntame ¿Cuáles son los valores genéticos O materiales genéticos del TACACO? Dalit, algo importante es Que la gente tiene que conocer Que el TACACO es un producto endémico de Costa Rica ¿Y qué quiere decir esa palabra? Endémico Solo existe en este país Y solo los costarricenses Lo conocemos Y lo consumimos En ningún otro lugar del mundo Existe como tal Y de ahí radica su importancia ¿Por qué razón? Porque Aunque lo vean pequeño No sabemos el potencial Nutricional que el mismo puede tener Y ahí es que surge la idea Dite, averiguar eso O sea, qué es lo que está pasando Tristemente Las nuevas generaciones No lo conocen Y no lo consumen Y los que lo conocen Están acostumbrados A contestarnos Sí, lo consumo en sopa Sí, era la típica olla carne Que nuestras abuelas nos hacían Y lo que le agregaban Era TACACOS ¿Usted lo conocía? Sí ¿Y lo consumía? ¿Y lo consumía? Sí, me lo hacía mi abuela Cuando estaba pequeña Ajá, ¿y cómo lo consumían? Sopa y solito Sopa y solito Posiblemente Nada más ancochado Con agua Muy importante El TACACO Lo encontramos a nivel nacional Entre los 500 Y los 1800 metros Sobre el nivel del mar Entonces ¿Qué significa eso? Que una gran parte De nuestro país Se puede sembrar TACACO Existen variedades Identificadas como tal No Ahí estamos Rezagados en investigación Sin embargo Lo que sí podemos saber Podemos determinar Es que Los TACACOS No son iguales Entre ellos Y eso es lo que los hace Genéticamente diferentes Entonces Para muestra Un botón Ve a estos dos TACACOS Si ustedes se dan cuenta Uno tiene esmenas Y el otro está sin esmenas Uno es más grande El otro es más chiquitito ¿Ok? Eso Eso lo que implica Es que genéticamente Son diferentes O sea, sí Es TACACO Pero Ahora bien Estos dos TACACOS Vinieron de una misma finca La finca De Don José Él tiene plantas Que le dan TACACOS Diferentes Y la pregunta Importante Bueno ¿Y cuál es mejor? A todo nivel ¿Ok? Entonces Si ustedes me dicen ¿Y cómo? Mejor Sí A nivel de sabor A nivel nutricional A nivel de textura Los que no han consumido TACACO Es importante que sepan Que él a veces tiene estopita O sea, es muy fibroso Hay unos muy fibrosos Y otros no tanto ¿Ok? Entonces Eso es lo que Tras de eso es lo que estamos Investigando ¿Ok? Claro Doña Michelle ¿A qué se refiere En el estudio Con que sean Físico-químicos Y sensoriales El estudio De ellos Ok Vamos a ver Sensoriales Se refiere al gusto ¿Ok? ¿Cuál es más? ¿Cuál tiene mejor sabor? ¿Cuál es más rico? ¿Cuál Podríamos decirlo? Es más fácil De consumir Ya les digo Que A mi gusto El que tiene más estopa Me parece que es más difícil Entonces Se queda uno Como Como mordiendo un estopa ¿Ok? Como una Mucha fibra ¿Ok? Químicos Físico-químicos Es ¿Qué es lo que Tiene este TACACO? ¿Qué? ¿Tiene grasa? No sabemos ¿Cuál es la cantidad De proteínas? Por ejemplo Ya hicimos unos preliminares Y efectivamente Tiene mayor cantidad De proteínas Que un chayote Importante Él pertenece A la familia Del chayote ¿Ok? Él es un Seque El nombre científico De él es Seque Un TACACO ¿Ok? Y pertenece A esa familia Sin embargo No sabe Como chayote Entonces Ya determinamos Con unos preliminares Que tiene más proteína Que un chayote Hay que verle Los porcentajes De humedad ¿Ok? Y todas estas características Son importantes ¿Para qué? Para saber ¿Qué podemos elaborar A partir de él? ¿Qué se puede producir? Y darle Un valor agregado Entonces Si bien es cierto Usted llega y me dice Así Yo lo he comido En sopa O zancuchados Nosotros queremos Dar ese pasito ¿Y cuál es ese pasito? Bueno ¿Qué Cómo lo puedo industrializar? ¿Qué más puedo hacer Con él? Y no solo Consumirlo así ¿Y eso con qué fin? De Darlo a conocer A la población Costalvicencia O sea Que tenemos algo Que es nuestro Que tenemos que Apropiarnos de él Y por nuestra Propia identidad Y consumirlo De muchas De muchas maneras ¿Cuáles son Las zonas de cultivo En nuestro país? Vea En realidad Cultivos Como tal Está Paraíso Que es importante O sea Ahí encontramos Pequeños productores Con lo que se llaman Plantaciones ¿No? Pero En realidad Él Como le decía Se puede reproducir Entre los 500 Y los 1800 metros Entonces usted lo encuentra Desde Tilarán Hasta la zona De Cotobrus De todo O sea Toda esa Franja ¿Verdad? O sea Del país Geográfica Usted encuentra Plantas de Tacaco Claro ¿Y cómo surgió La idea De estudiar Este producto Endémico Que nos pertenece Como costavicenses? En realidad Surge A través De Don José Ya se han hecho Otras investigaciones Pero a nivel Agronómico ¿Qué es a nivel Agronómico? Cómo reproducir La planta Distancias De siembra En estos tipos De aspectos Pero No Cómo consumirlo No cómo rescatar El consumo Del mismo Entonces A raíz de eso De que Nosotras nos preguntábamos Bueno ¿Quiénes conocen El del Tacaco? ¿Quiénes han consumido Tacaco? Nos encontramos Que era muy poquita gente Lo que lo hacían Entonces De ahí nos surgió La inquietud Claro ¿Y el Tacaco Se puede comer con cáscara O tiene que ser Sin cáscara? Hasta donde sabemos Sin cáscara Sin embargo Hay unos Tacacos Tiernitos Chiquititos Que eso sí Se consumen Con cáscara ¿Y el hecho De comerlos Con cáscara Genera algún Valor nutricional Mayor? Ok No Todavía no lo sabemos La desventaja Es que la cáscara Es muy dura O sea No la vas a poder Consumir Si usted la O sea Entonces igual Sí es muy dura La cáscara No la puedes Consumir A diferencia Como la de chayote Que sí se podría Llegar a morder Exactamente Doña Michelle Muestra Espera acá ¿Qué tenemos En estas bolsitas? Ok ¿Qué tenemos En estas bolsitas? En realidad El trabajo Consiste La investigación Consiste En probar Cuatro tratamientos Distintos ¿Qué son cuatro Tratamientos distintos? Tenemos Producto Que viene De dos fincas Diferentes Y tenemos De ambas fincas Un tacaco Con semillas Perdón Un tacaco Con espinas Y otro Sin espinas Ok Como le decía Inicialmente Lo que necesitamos Buscar es Cuáles son Las características Nutricionales Que tienen ellos Y saber si existen Diferentes Diferencias Entre ellos Estadísticamente Hablando Ok Entonces Para eso ¿Qué hemos montado? Es un experimento Que tiene Ocho repeticiones O sea Tenemos Ocho unidades Experimentales Cada Cada unidad Experimental En realidad Estas son Las que ven aquí Por ejemplo Si se dan cuenta Es Es nada más La finca Don José Este es el Del tacaco Este producto Que hemos sacado Aquí es Del de Sin espinas Y Lo que hacemos Es lo siguiente Nosotros tenemos El tacaco Fresco O sea Así como Sáp Que llega De la finca Lo tenemos Que pelar Lo pesamos Primero Lo pelamos Y separamos Lo que no Lo que no Vamos a analizar Entonces En ese momento No es de interés Para la investigación Ni las cáscaras Ni la semilla Importante No es de interés Para nuestra investigación No quiero decir Que no sea Que no tenga interés O sea O sea Puede tener interés Científico Pero no entra Dentro de nuestros Objetivos En estos momentos Y una vez Que tenemos eso Tenemos que hacer Del tacaco Una masita Ok Y es con esto Que nosotras Empezamos a Analizarlo Entonces Cogemos Parte de este producto Y lleva un proceso Entonces hay uno De secado Para sacar Humedad Porcentajes de humedad Llega y se coge Otro poquitito Y se le hace proteínas Y así sucesivamente Esto Esto mismo Que ven aquí Lo tenemos Replicado O hacemos lo mismo Para los otros Para las otras dos Para la otra finca Y para los otros Tacacos Entonces aquí Únicamente Lo que estás viendo Es un tratamiento Y nosotros Tenemos cuatro En total ¿Y se encuentra congelado? Ok Para poderlo conservar Y llevar Y hacer los análisis Hay que congelarlo Ok Esto es En realidad Para conservarlo ¿Por qué razón? Porque los análisis Nos llevan tiempo Entonces eso no es algo Que nosotros Podamos procesar En un solo día Y sería genial Poderlo hacer Pero no No tenemos ese O sea No nos da tiempo Claro Listo Muchísimas gracias Doña Michelle Pasamos con nuestra compañera Charo Con mucho gusto Gracias Hasta luego Muchas gracias Dalit Mi nombre es Sharon Jiménez Y aquí estoy Con José Araya José es productor De Tacaco Cuéntenos José ¿Cómo es El cultivo De Tacaco? De menos El cultivo De Tacaco Pues es un cultivo Bastante Este Lento No es un cultivo Muy rápido Este La producción De Tacaco Este De Este Más o menos Se da entre los Cinco meses Y medio A siete meses Para empezar A producir Tacaco Depende De la La estación Verano O invierno Yo veo que su camisa Dice endémico Cuéntenos ¿Qué significa Que sea Un producto endémico El Tacaco? El producto endémico Quiere dar a entender De que sea Solo en Costa Rica Que se produce El Tacaco Este No hay En ninguna otra parte Del mundo El Tacaco ¿Y dónde lo produce usted? ¿En dónde está su finca? La finca está Este En Santiago de Paraíso Más o menos Este Uno Del embalse La Jace Como 300 metros Al sur Ah En Paraíso Y yo soy paraíseña También Pues Ahí me ubico ¿Y desde hace cuánto Cultiva usted El Tacaco? Eh De Bueno Ya más Este En volumen Grande Más o menos Tengo unos Tres o cuatro años Pero el Tacaco Casi toda la vida Lo he producido Pero en Como lo producen Los agricultores de allá Que no es Este Todo Que tenga Tacaco Todo el año Sino que Ellos Lo tienen Solo en Momentos De que Nace la mata Y ellos Las siembran Más en cambio Yo Este Pues Me ha dado la tarea De 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 germinarlos Porque un Tacaco Dura nueve meses En germinar Y este Yo los estoy Germinando Ahorita En diez días Con algunos otros Métodos Ahí que estoy usando ¿Cómo es Que Este Que cosecha Usted El Tacaco ¿Cómo lo produce Y lo vende O lo Lo pone en el mercado ¿Cómo hace? Este Bueno Yo cojo Tacaco O recolecto Tacaco Tres veces a la semana En cada día Que Que recolecta Pues recolecto Entre Ciento cincuenta Y doscientos kilos Así que serían Entre seiscientos Y setecientos kilos De Tacaco Por semana Y este Lo vendo A comerciantes Que vienen A Mercado Senada Porque el Tacaco Es más Este Consumido En lo que es La provincia De La Juela Y Heredia Y cuéntenos También ¿Cómo fue Que se involucró Con este proyecto? Bueno El proyecto De Tacaco Yo me metí Más a sembrar Tacaco Por el simple hecho De que Anteriormente Sembraba chayote Y este De ahí El chayote Ha venido En manos De De otros productores Muy grandes Y este Los van sacando Los pequeños Entonces Yo elegí Este Buscar un cultivo De que Estuviera un poco Más solo Aunque no lo es así Porque hay demasiados Productores Pero Son productores Este Que te dijera No 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 continuo Sino que es cuando Viene Nada más Nace El El Tacaco Y lo suben Y entonces Este ahí comienzan A hacer La 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 Tacaquera Más en cambio Yo y yo Este Como les decía Anteriormente Hago mi propio Más según El momento Que yo quiera Muy bien Y cual fue La vinculación O como logró Hacer Establecer Esta relación Con la gente Del laboratorio De ahí Este Han estado Bastante Este Interesados En lo que es El Tacaco Ya que Este Como es un Cultivo Totalmente Andémico Y hay pocos Productores Entonces Como soy más Eficiente Ellos llegaron Y este Pues empezaron A hacer Investigaciones Y yo he estado Totalmente abierto Para las Investigaciones De ellos Y en lo que es El Tacaco Porque es el beneficio Para todos nosotros Por supuesto Y también me comentaba Ahora que usted Tiene como un recetario Como diferentes Formas de preparar El Tacaco Que no son Las usuales Como lo conocemos Siempre De la olla De carne O tal vez Solo Sancochado Muéstrenos Un poco De lo que Tenemos acá Y de cuáles Otras recetas Usted Tiene Bueno Como usted Lo ven acá Aquí hay Lo que es La miel De Tacaco Está el Tacaco Sancochado Que es el tradicional Que siempre Se ha hecho Está este otro Que ellas Hicieron Ahí Un tip Este Y está este otro Que es el El ceviche De Tacaco Excelente Muy bien Y este También se hacen Cajetas De Tacaco Y este ¿Y qué más? No, no El de menos Hay muchas cosas Pero en estos momentos Eso es lo que está En el recetario Entonces es un producto Bastante versátil Usted estaba comentando Que en Alajuela Y en Heredia Es donde más Se vende El Tacaco ¿Cómo supo usted De ese consumo? Bueno En el mercado Senada Es donde más Se comercializa Lo que es La venta De Tacaco Y este En el mercado De Cartago Casi no se consume Ni en las ferias De Cartago Sino que son Las ferias De más Que mayor De Heredia Y Alajuela Donde más Se consume Porque De ahí Es donde más Se vende Que dato más Interesante Y eso me lleva También como A preguntarle ¿Cuál Cree usted Que es la Visión A futuro De Tacaco O sea ¿Qué más se puede hacer Para que el Tacaco Precisamente Suma Suba ese consumo También en otras Partes del país? De ahí No Seguir Con la investigación Que tal vez La universidad Los Los ayude En cuanto a eso Porque al de menos Lo que hay que hacer Es darle un valor Agregado A lo que son Los productos Y en diferentes Comidas En diferentes Maneras De De hacerle O comerlo Muy bien Muchísimas gracias José Por mostrarnos Todos estos productos Que se pueden realizar Con el Tacaco Que es Un producto Muy importante Porque es endémico Hay que protegerlo Porque es propio De Costa Rica Seguimos con Diana Para conocer más De este proyecto Muchísimas gracias A Charon Y a José Que estaban conversándonos Ahí sobre todas Las maneras Que hay de hacer Tacaco Sobre el recetario Que él creó Sobre cómo lo cultiva Dónde lo vende Cuántos kilos Saca por semana Por ejemplo Toda esa información Es muy importante Conocerla Sobre todo En este momento En el que el Tacaco Estamos tratando de Rescatarlo ¿Verdad? Como dijo Ronald Y ahora me encuentro Acá con la profesora Carol Sarabia Y también con Ronald Sánchez Que nos van a hablar Un poco más Sobre la parte Académica ¿Verdad? Cómo se vincula El proyecto Con la carrera De ingeniería Agroindustrial Gracias Diana En los comentarios O las explicaciones Que hicieron José y Michelle Pues quedó muy claro Por qué la importancia De rescatar el Tacaco ¿Verdad? Y considerar ese aspecto De que las nuevas generaciones No lo conocen ¿Cuál es la idea de nosotros? Que las nuevas generaciones Lo conozcan ¿Y cómo surgió la idea? Bueno Una vinculación Entre carreras ¿Verdad? Y con diferentes dependencias De la universidad Entonces por ejemplo Aquí está Michelle La parte estadística La parte que me corresponde a mí De ingeniería agroindustrial Y Ronald Con el Lice Y el apoyo del ProLab El Tacaco Existen estudios Del Tacaco Con respecto a las propiedades Que tiene Con respecto a carbohidratos Proteínas De las grasas Pero son estudios Muy antiguos Y nos tienen mucho detalle De la región De donde es el Tacaco Donde se cultiva Como lo que comentó Michelle Si tiene espinas O no tiene espinas Entonces la idea Es empezar Con una región del país Y esa vinculación ¿Ok? Michelle en su parte agronómica Nosotros en la parte De procesamiento Y la gran colaboración Que nos da Lice el ProLab Estos análisis Por ejemplo Que le estamos Realizando al Tacaco De carbohidratos Proteínas Grasas Sumedad Se podría determinar En algún laboratorio ¿Verdad? Pero la universidad Tiene laboratorios equipados Tiene personal capacitado Para poder hacerlo Entonces de ahí salió Esa vinculación Con ProLab Es un trabajo Es un trabajo Que estamos haciendo Ya tenemos tiempo De estar trabajando Todo este año Realmente Exactamente Trabajando estas pruebas Por acá Trabajando todo Lo que es la optimización De un método De análisis Porque por ser Un método Para Tacaco ¿Verdad? Hay que ajustarlo Hay que hacer pruebas Preliminares Ver qué cantidades usar Ver que los resultados Sean consistentes Con lo esperado ¿Verdad? Toda esa parte De optimización Es posible Hacerla aquí Desde el ICE Y son resultados Científicos Validados Probados ¿Verdad? Todo lo que le da La parte estadística Que ha trabajado Michelle Y la parte De la química Que hemos trabajado En este lado Con unos compañeros Tal vez es importante Destacar ¿Verdad Carol? Que hoy no están Muchos estudiantes Que nos han colaborado O algunos otros Funcionarios Del programa Del laboratorio Del ProLab ¿Verdad? Que nos han colaborado Como Katherine Que la conocieron En un anterior programa Julie también Que la conocieron Esa parte es importante Ahora si bien Carol Retomando ¿Verdad? Ya con el ámbito De acción Del ProLab Y la articulación Con la carrera Con los funcionarios De la escuela ¿Cómo estamos Trabajando acá? Bueno, estamos Como primer análisis ¿Verdad? Que decidimos hacer Fue determinar La humedad La humedad Es saber Cuánta agua Tiene el Tacaco Así en resumen Tenemos un equipo Que tal vez Se lo presentamos Por acá Que son las estufas En estos equipos Es donde hacemos Los análisis De humedad Ponemos En estos equipos Las muestras pesadas De agua De agua de Tacaco Disculpen Y lo ponemos A una temperatura De 104 grados Por 24 horas Y luego volvemos A hacer una medición Y por diferencia Nosotros llegamos A conocer La cantidad de agua Que se perdió Y eso lo podemos Relacionar Como la cantidad De agua Que tenía El Tacaco Luego de eso ¿Qué hacemos? Hacemos otro proceso Muy importante Que es Determinar cenizas Entonces tal vez Carol por acá Y yo Les vamos a demostrar Con su permiso En esta estufa Como pueden En esta mufla Perdón Como pueden ver Tenemos Una temperatura De 575 grados centígrados Después de la muestra Someterla A La prueba de humedad Le hacemos La prueba para cenizas Para que puedan ver La transformación Que la muestra Va sufriendo Ustedes tienen que Tener de referencia El Tacaco ¿Verdad? Que ya lo vieron Anteriormente Con las compañeras Ahí pueden ver ¿Verdad? Cómo se va transformando En unas cenizas blancas Y otra parte Importante Lo vamos a dejar Por acá Es el contenido De minerales Como pueden ver Esta otra mufla Es el siguiente proceso Después de hacer Las cenizas Ponemos las cenizas En esta mufla Lo ponemos Estamos a 950 grados Y aquí pueden ver Lo bonito Que se aprecia esto Pero es peligroso Estamos a 950 grados Y ahí va sufriendo La transformación La ceniza Al final ¿Qué vamos a tener? Solo sales Aquí presentes Voy a moverlo Un poquito Para que puedan ver Y puedan comparar Con la toma anterior De ahí No hay prácticamente Nada Solo las sales Esto es parte De los procesos Subsecuentes Que se hacen También hay diferentes Procesos Que hemos ido Realizando ¿Verdad? Y esto ¿Con qué finalidad? Porque necesitamos ¿Verdad? Carol Como agroindustrial Necesita conocer Estas propiedades Nutricionales Para ver La aplicabilidad La transformación ¿Cómo lo puede combinar? ¿O qué características Tiene de acuerdo A lo que Tengamos acá De lípidos De proteínas De carbohidratos Para convertirlo En un producto Manufacturado O procesado Darle valor agregado Darle otras presentaciones Que hagan más Presente en mercado Al tacaco Entonces por ejemplo Acá Para ejemplificarles Uno de los métodos Que estamos probando Es cuantificar Las proteínas Este se llama Un método de Biuret En el cual Usamos el reactivo De Biuret Que realmente Tiene cobre En estado de oxidación Dos Tiene este lindo Color azul Que ustedes Lo pueden ver ¿Y qué hago yo? Yo hago Un pretratamiento De la muestra Y obtengo Un líquido ¿Verdad? A partir del tacaco Donde ahí están Disueltas las proteínas Yo hice una medición De estas proteínas ¿Verdad? Analíticamente Conozco el volumen Y luego Yo les adiciono El reactivo Del Biuret Entonces lo mido Cuidadosamente Con la micropipeta Y voy a hacer Una reacción química Esto me va a cambiar De color Las proteínas Con el Biuret Con el ión cobre Reaccionan Y me dan Un color morado Ahí pueden ver ¿Verdad? El cambio que tuvimos De coloración Que es donde me aseguro Que se está dando La reacción química Del color azul Al tener la reacción Con la proteína Formo ese color Moradito O relacionar Con la concentración Y con esta lectura Que yo obtengo En pantalla ¿Verdad? Ya puedo hacer Cálculos matemáticos Y estimar De acuerdo a un patrón La concentración De proteína presente Entonces ven lo importante Y cómo nos valemos De métodos físicos Y químicos Para poder generar Este tipo De Metodologías Y poder cuantificar En este caso Propio y particular Las proteínas Entonces ahí pueden nuevamente Verificar El cambio de coloración De un Reactivo Con respecto Al A la muestra Y así es Como hemos Diseñado ¿Verdad? En nuestro laboratorio Todas estas metodologías Usando todas las teorías De química Con el apoyo De las compañeras Se les ha enseñado Cómo Utilizar Los equipos Y cómo desarrollar Estos métodos Porque yo en este caso Soy un ente facilitador Para que ellas Puedan a través de mí Aprender Y terminar De hacer Estos análisis La idea Como indica Ronald Es determinar Que tiene el tacaco ¿Verdad? Y poder darle un valor agregado Y que las Las personas Lo consuman ¿Verdad? Porque se está perdiendo Las nuevas generaciones No lo conocen Simplemente No, no quiero probarlo ¿Verdad? Entonces esa es la idea Y aparte de los análisis Que se hacen en el LICE Del tacaco No conocemos nada Después de post cosecha Hasta el momento No sabemos nada Entonces Dentro de los objetivos También del proyecto Vamos a determinar El tiempo de cocción Porque en eso También diferimos ¿Verdad? Hay comentarios De 20 minutos Más de 20 minutos La textura que se desea Y también la parte sensorial ¿Verdad? Que nos digan las personas Bueno, sí Me gusta más el tacaco Esta textura En comparación con el chayote O la elaboración De un producto ¿Verdad? Como decían ahora El tacaco Nos dimos cuenta Nosotros también Que es muy versátil Puede ser dulce Puede ser salado ¿Verdad? Hay gran variedad De recetas Entonces Nos permite gelificar Que fue algo que descubrimos Exacto, es muy flexible Aquí en el laboratorio Muy versátil Es un producto muy versátil La verdad Tiene un sabor particular ¿Verdad? Él tiene su sabor Entonces Pero igual así Con dulce Con salado Sabe En lo personal Sabe muy rico ¿Verdad? Y entonces Queremos ayudar Al productor También Para darle ese valor Para que la gente No lo consuma Solo zancochado O en olla de carne ¿Verdad? Que es lo típico Sino comercializado De alguna otra forma Y poder colaborar Por el momento Estamos ubicados Solamente El proyecto En una región ¿Verdad? Tacaco Se siembra En otras regiones Entonces A nivel estadístico Queremos saber Si hay diferencias Significativas Entre un tacaco Con espinas Sin espinas O de regiones O de regiones O inclusive de altura Que hemos visto Diferencias Eso es lo bonito Es mucho trabajo ¿Verdad? Es mucho trabajo Porque como decimos Del tacaco No hay nada Pero ha sido Una labor muy interesante ¿Verdad? Hemos descubierto mucho Hemos tenido Muy bonitas vinculaciones Y vamos avanzando Que es lo más importante ¿Verdad, Gerona? Correcto Esa parte es importante Que hemos ido progresando También Ha impulsado Algunos análisis ¿Verdad? Para tenerlos ya Dentro de la cartera ¿Verdad? De análisis que tiene El laboratorio Como tal Entonces eso es importante ¿Verdad? Que los laboratorios Se potencian Con estos proyectos De investigación Porque esos análisis Ya pasan a guardar O a formar parte ¿Verdad? Del banco De análisis De laboratorios Routinarios Que tenemos por acá Entonces Siempre es Un trabajo Como estructurado Y de crear Y generar Entonces por ahí Siempre es provechoso Todos ganamos Bueno y ahora que ya vieron Un poco de todo El panorama Que tenemos De este proyecto Del Takako Y hablamos De una degustación Al inicio ¿Qué les parece Si vamos a ver Todo este proceso De degustación De estos platillos Que se elaboraron Con este producto Endémico De nuestro país De nuestro país ¡Suscríbete! 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 Bueno y eso ha sido Este programa número 4 De zona experimental Al rescate del Takako Ronald Un éxito de programa ¿Verdad? El Takako Costarricense Totalmente Y esa es nuestra misión Es el rescate Hoy conocimos muchísimo más Sobre este producto Cómo se cultiva Dónde se cultiva Cómo se comercializa Y además En esta investigación Que se están Justamente investigando Todas las propiedades Que puede contener El Takako Que es endémico De nuestro país Ya saben Esperen un nuevo programa De zona experimental Aquí A través de Onda Unedron Gracias Y nos vemos pronto Chao Chao Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Acortando distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Acortando distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED